Bueno gente, pues vamos a ver qué va a pasar con el mundo de cara a finales de 2024 porque varios interesantes pronósticos de The Economist, El Economista, ya se han cumplido. Y es que es alucinante, ¿no? Bien, pues para hablar un poco más de esto tenemos que fijarnos a unas cartas Illuminati. Estos son el juego de cartas Illuminati, muy famoso, como todos sabéis. Y vamos a fijarnos en dos cartas específicamente. Ahora volvemos a The Economist, no os preocupéis, ¿no? Bien, pues estas cartas. Primero, la primera, enough is enough, o sea, basta, suficiente, suficiente, ya basta, ¿no? Y dice lo siguiente, esta carta dice de que en cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros francotreadores pueden hacerte caer, lo que dice esta carta Illuminati. Es lo siguiente, juega esta carta en tu turno, antes de sacar más tierras o lugares. Puedes quitar un parálisis o un atributo de congelamiento que puede afectar tu poder, ¿no? O sea, esta carta puede quitar algún parálisis que tiene tu estructura en el juego. ¿Qué más, qué más? Pero únicamente no puedes sacar tierras o lugares en este turno. O sea, que es una carta muy interesante con la cual el significado de esta carta en el juego de cartas Illuminati es de que puedes quitar de tu, digamos, juego o de tu área un estado negativo, como podría ser un zap, un parálisis o un atributo de congelamiento, pues lo podrías quitar para quitarte esa parte negativa del juego. Muy interesante, ¿no? Y después tenemos la segunda, charismatic leader, líder carismático. Muy fuerte, interesante. Esta carta puede jugarse en cualquier momento. En cualquier momento. Y cuenta como la acción, bueno, cuenta como la acción por el grupo que lo afecta. Esto incrementa el poder inmediatamente. O sea, el efecto de esta carta, el líder carismático, incrementa el poder de la carta inmediatamente. El poder del grupo fanático es incrementado a seis. Vincula esta carta para elegir tu grupo fanático. Interesante, gente, interesante. Los jugadores únicamente pueden tener un solo líder carismático en juego. Un solo líder, es posible. O sea, que no puedes tener dos líderes carismáticos, únicamente un solo líder. Bien, pues vamos a volver a esto. Al, digamos, al mapa. Al mapa que te muestra el futuro, ¿no? Las papeletas, las elecciones. Y aquí está la parte más interesante. Ojo, importante. O sea, ya tenemos el evento. Aquí tenemos a Trump con el símbolo de interrogación. De acuerdo, la parte derecha de su cabeza. La parte de la oreja. Y después, debajo de él, tenemos que, en la parte central, las elecciones, ¿no? El tiempo se acaba. Curioso. Entre Putin y Zelensky. Y después tenemos esto. Esto creo que podría ser la parte más significativa. Esto podría ser el siguiente evento. Y es una mega crisis sin precedentes. Porque tenemos una caída brutal de las monedas más importantes del mundo. Tenemos el euro, la lira esterlina, el euro, el dólar y el yen japonés. ¿No? Como te puedes llamar, las, posiblemente las, las monedas más influyentes, más potentes del mundo, ¿no? Todas están cayendo a un nivel brutal en este gráfico. De repente. Interesante. Y después, pues, hombre. Después, bajando esto. Tenemos la tierra, el mundo, la posición geopolítica, ¿no? Todo esto. Y claro, uno podría decir, vale, pues, puede que después de esto, las elecciones de Estados Unidos van a ser bastante, bastante fuertes. Por lo que pasó recientemente, obviamente. Obviamente, también Trump querrá, pues, querrá lanzarse fuerte, querrá, obviamente, ganar las elecciones. Y mucha gente ya está diciendo de que Trump tiene un liderazgo muy potente. Un liderazgo tremendo. Actualmente, Trump es, pues, posiblemente, tiene una ventaja muy grande, muy grande contra Biden. Es un hombre muy popular. Es un hombre muy carismático. Es un hombre que la gente, pues, se emociona al verle. Y la gente lo vincula como, no sé, como si fuese una persona que les da esperanza, que les da ánimo, ¿no? Aquí está. El líder carismático. Os recuerdo una frase muy interesante. Cuando el pueblo necesita un héroe, nosotros se lo daremos. Pero, aquí está el tema más importante. Gente, es importante. La historia misma, o sea, los eventos históricos que estamos viendo enfrente nuestra, siempre cuando miramos para atrás, entendemos la conexión. Actualmente, ahora mismo, la gente está muy enfocada, está muy animada, me parece muy bien. La gente está como que muy de buen humor y todo lo demás. Como que, bueno, están como apoyando a su líder en las elecciones, que me parece, pues, muy bien. Cada cual puede apoyar a quien le da la gana, ¿no? Como te puedes imaginar, ¿no? Pero, aquí está el tema. The Economist como que estaba pronosticando estos eventos. Estaba como que viendo el futuro, ¿no? O sea, The Economist casi como de una forma un poco simbólica, ¿no? Estaba viendo lo que podría pasar en el mundo. Como que avisándonos, ¿no? Esta gente, ¿por qué lo sabe? ¿Y de quién lo sabe? Y muy importante, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás de crear este, esta, esta portada? Porque ya hemos visto que esta portada, pues, varios elementos ya se han cumplido. Esta también es la líder de México, que también fue elegida. Y es, pues, sus, como podemos ver aquí mismo, la silueta de esta mujer es esa líder. También fue, es miembro del Foro Económico Mundial. Hombre, como te puedes imaginar, es importantísimo, ¿no? Ahí está el tema. Y, claro, también, esto también es lo importante, porque esto, gente, atentos, ¿eh? Atentos, esto puede que a algunos no os parezca importante, pero esto se puede referir, esto se puede referir al transporte y las mercancías y los bienes, que está vinculado al dinero. Ojo, esto es importante, atentos, ¿eh? Porque si al finales de años los pronósticos continúan, importante, esto, el dinero, la caída del dinero que tenemos está vinculado aquí a una conexión, como podemos ver. Hay símbolo de interrogación, porque no se sabe qué pasará exactamente. Pero está vinculado aquí a los transportes, a los barcos de transporte de mercancía de China, que son productos que toda Europa, Estados Unidos, necesitan, utilizan constantemente. Son importantes para que la economía funcione como tal, ¿no? Como te puedes imaginar, si no tenemos transporte de bienes, pues sufrimos mucho, porque nos hace falta materia prima, productos y todo lo demás. Y mucha parte de estos productos provienen de Asia, de China, de otras partes del mundo. Entonces, gente, esto podría ser la tormenta perfecta de una crisis, porque esto en The Economist no se cortan, me repito. Ponen el símbolo de interrogación para avisarte de que puede ir por dos lados completamente diferentes. Esto es muy importante. O sea, en The Economist yo creo, yo creo que esta gente reciben medias verdades, reciben cosas como que aspectos, mitades de cosas que no reciben todo. Les entregan ciertas cosas, publican estas imágenes, pero ni ellos mismos saben con exactitud lo que podría pasar. Reciben cierta información. Para que después, cuando ocurra, la gente no es capaz de vincular lo que vieron hace siete meses con lo que está pasando hoy en día. Ahí está el tema, gente. Muy importante. Esto es importante. Esto es fundamental entender. Entender en el mundo que vivimos actualmente. Fíjate en la simbología. La simbología es la forma más obvia, más evidente, más clara de saber lo que podría pasar, lo que pasará en el mundo. Gente, es alucinante. Es alucinante. O sea, me quedo sin palabras. El mundo es un lugar, es prácticamente, actualmente estamos en un escenario y no sabemos quién va a mover la ficha, porque es que se está todo moviendo bastante, bastante fuerte. Y los líderes de los diferentes, bueno, de los diferentes países y los líderes en la sombra, que todos sabéis, hay líderes en la sombra, los que están liderando en el público, al mundo público, la cara pública, eso es únicamente una forma de ocultar su presencia real. Los que te lideran, de verdad, no están en la prensa, no están en televisión, chavales. Venga, hombre, ¿qué te crees? De verdad, ¿de verdad crees que lo que son los líderes reales de este mundo se pondrían en el público para que la gente les conozca cara a cara? Claro que no. Los que controlan este mundo están detrás de diferentes niveles, diferentes capas opacas que no puedes siquiera ver a través de ellas, de corporaciones, de grupos políticos, de grupos religiosos, claro está. Y no lo puedes ver, chavales. Pero bueno, quería compartir únicamente estas interesantes fotos para que veáis de que algo se está cociendo en Estados Unidos, obviamente, y también en Europa. Y los eventos que se van a desarrollar en los próximos meses, cuando sería para noviembre, diciembre, puede que cambien el mundo completamente. Puede que cambien el mundo 180 grados, porque estamos viendo un cambio brutal, brutal de cojones. Bien, pues nada más. Así acabo este video. La gente inteligente sabéis por dónde van los tiros y qué nos podría esperar. Qué nos podría esperar en los próximos meses, sobre todo si ocurre ese crack, ese crash económico fuerte a finales del año. podría ser el punto de inicio del reseteo monetario, en el cual querrán implementar el dinero digital, y entre otras tantas cosas, obviamente. Pero bueno, gente, pues nada más. Así acabo mi video. Es impresionante lo que estamos viviendo. Realmente es alucinante. Y la presencia de los medios de comunicación y las redes sociales, obviamente, pues ofrecen una vista mucho más cruda, porque antes, en los años 90, 80, ¿no? Como no había internet, pues únicamente podías ver la televisión y poco más. Pero hoy, como tenemos gente en la calle que está grabando con sus móviles, ¿no? Y lo puedes ver con tus ojos, dices, joder, tío, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, aquí hay gato encerrado. O sea, ¿qué estamos viendo qué está pasando aquí, no? O sea, esto es muy fuerte. Pero bueno, nada más, gente, chavales. Como siempre digo, aquí están las cartas, los significados ocultos, simbólicos, que son alucinantes, de verdad. Es increíble. Y bueno, pues nos veremos como siempre en los siguientes videos. Hasta pronto.